...corazón de novena, a todos los campones de 2012... ...descabezado por la Palladopo, Palladopas, señoras, felicitaciones por Mendoza... ...al del norte, señorita Mariana, Riqui Castro, Guayanaí... ...al del norte, la niña Trista, Arturo Tentosa, hija de la señora Rocío Mendoza Lía... ...primeros fieles, socio, señor Luis Solís, segundo fieles, Bruno Octavirano... ...anchante, señora Lourdes Mendoza Palomino, diputada de la señorita Yané Castro Urbano... ...capitada, señorita Rubí Escate Condori, hija de la señora Bruno Escate... ...se le agradece en nombre de la Junta Directiva, en nombre de todo el pueblo de Ikea... ...por el cargo de 2012... ...a ver si algún pergunte tendrá la palabra, por favor... ...si podría acercarse acá al micro... ...a la mayordomo, señorita Felicita... ...un agradecimiento especial por la señora mayordomo... ...en nombre de la Junta Directiva, en nombre de los residentes de Ikea... ...en nombre de los residentes de Ikea... ...las palabras de la señora mayordomo... ...felicita... ...Asto Mendoza... ...a ver, por favor, un fuerte aplauso para la mayordomo 2012... ...le voy a dar las palabras... ...se le agradece... ...el 2012 también ha sido mayordomo 2012... ...es una fiel de voto en la Virgen Icochaca... ...y estamos muy agradecidos... ...por el 2012, la señora Felicita... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...buenas tardes a toda la familia Quillina... ...agradezco bastante por confiar en mí... ...me ha dado la mayordomía para llevar dos años... ...agradezco a la Virgen de Cochacas... ...por haber confiado en mi persona... ...también agradezco bastante a la directiva... ...que son de Quillas... ...nada más les puedo decir, muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias señora mayordomo 2012... ...buenas tardes... ...que la Virgen la acompañe... ...que le dé bendiciones a toda su familia... ...amén...